La evaluación es uno de los puntos medulares de la reforma educativa e implica no sólo a la docencia, sino también a los investigadores en el área de educación, afirmó el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañés Espinosa, por lo cual el Gobierno del Estado dará acompañamiento en este proceso necesario. Y para ello es que de manera conjunta la CICDET, la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, han lanzado de manera conjunta el pasado 9 de enero la convocatoria 2017-1 para apoyo, fomento e impulso a la evaluación a investigadores del ramo en Michoacán, quienes deberán presentar sus trabajos con fecha límite al 24 de febrero en que cierra la inscripción. Hay un fondo del CONACYT de 22 millones de pesos a nivel nacional y la cantidad que se asigne a cada proyecto que será aprobado por un comité previamente será variable. Señaló el funcionario que uno de los problemas que se han tenido en este sector en Michoacán es precisamente la baja participación de los investigadores. Informó que actualmente hay 710 investigadores del Estado adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales solo el 15% se dedican al área de la educación. El fin de esta convocatoria, por otro lado, dijo Juana María Estrada Jiménez, directora estatal del INEE, es lograr una mejor comprensión de los procesos y resultados involucrados en la evaluación del campo educativo. El día 24 de febrero próximo, cierra la recepción de trabajos y proyectos de la convocatoria que deberán ser aprobados por un comité interinstitucional para que puedan estar contemplados. Teresa de la Torre, respuesta. Gracias. 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 Gracias.